Buenas y bienvenidos a las noticias de la semana pasada de Diablo. La semana pasada fue una de las mejores semanas del año, ya que tuvimos una actualización de Diablo 4 y la mayor actualización de Diablo Inmortal hasta la fecha. Ya están viendo en pantalla el segundo efecto en el que comienza cada noticia, cada actualización básicamente y nada más. Vamos a comenzar con Diablo 4 que es en la que me separaré menos tiempo. Como digo, Diablo 4 recibió una actualización, concretamente la última actualización trimestral de 2020. Evidentemente tendremos más actualizaciones en el futuro. Ya he hecho un video de esto resumiendolo, así que voy a hacer el resumen del resumen. El resumen del resumen es que Diablo 4 va a ser más similar a Diablo 2 en temas de atributos primarios y en tema de objetos en general. Tipos de armas esto no me interesa, como ya dije en el video que hice es bastante obvio. En las calidades de objetos por ejemplo se parece mucho a Diablo 2, cada objeto tendrá su característica especial. Luego en temas legendarios tienen una aproximación bastante curiosa, bastante diferente a Diablo 3 y a Diablo 2 al mismo tiempo. Y luego por ejemplo vuelven los objetos únicos, algo que evidentemente era de Diablo 2. En general ese es el hiper resumen del artículo. Ahora, nos dicen algo sumamente importante al inicio. Bueno, vamos a llegar primero. Está por aquí, perfecto. Nos dicen que la siguiente actualización llegará durante BlizzCon. BlizzCon se realiza en febrero, si no mal recuerdo, 19 y 20 de febrero. En una de esas me estoy equivocando, sin embargo es sí o sí dentro de esas fechas. Además, nos dicen que esta actualización o al menos lo que se dirá durante la BlizzCon nos dará un nuevo personaje, una nueva clase de Diablo 4. Recordar que en Diablo 4 tendremos 5 clases jugables y solamente conocemos 3. Bárbaro, Mago y Druida. Bueno, durante BlizzCon se nos presentará el cuarto personaje, la cuarta clase jugable de Diablo 4. Así que simplemente hay que esperar a BlizzCon para tener una nueva actualización de Diablo 4 y un nuevo personaje. Así que pasemos a Diablo Inmortal, que esto ya es bastante más grande y me tengo que parar mucho más tiempo. Verán, Diablo Inmortal se actualizó y lo primero que tenemos es que inició una alfa de Diablo Inmortal. Es decir, personas, personas que no son trabajadores de Blizzard están probando el juego. Muchos youtubers ya están streameando o publicando videos de gameplay. Ya podemos ver cómo se ve el juego, cómo se siente el juego y las primeras opiniones evidentemente de personas que lo están jugando. Yo al menos he encontrado a 3 youtubers que publican o que tienen acceso a la alfa y por lo tanto pueden hacer contenido en español. Porque hay muchas personas, hay personas que streamean en portugués, en inglés, en español y estoy seguro que hay mucho más idiomas que no he revisado. El caso es que en español por lo menos para ver gameplay hay 3. El primero es Monster Droid, el segundo es Rashomonk y el tercero es Deus. Link de sus canales en la descripción por si quieren ir a revisar que han subido de Diablo Inmortal. Ahora, tenemos mucha más información de Diablo Inmortal además de que se ha publicado la alfa. Se han publicado 4 artículos además del que estamos mirando y se nos muestra preguntas frecuentes básicamente. Primero, cómo participar de la alfa. Ya se los contesto yo que es imposible para una persona normal participar de la alfa. Primero, tienes que ser un youtuber muy importante y que haya sido previamente invitado. Si no has sido invitado bajo esa condición no podrás ser invitado ya que la otra forma de ser, de participar de la alfa es ser de Australia. Haberse registrado desde Australia antes de que iniciara la alfa. Si de casualidad no te registraste desde Australia antes de que se publicara este artículo, entonces no podrás participar al menos de esta alfa. Además de eso, en este preguntas frecuentes nos dicen, por ejemplo, ¿cuándo será lanzado el juego? Bueno, ¿cuándo no será lanzado el juego? Porque aún no tenemos fecha de lanzamiento. Esto nos dice algo muy concreto. Toda opinión que escuchen, toda declaración que escuchen del lanzamiento de Diablo Inmortal es opinión de la misma persona que lo está diciendo. No hay fecha de lanzamiento oficial y por lo tanto todo lo que escuchen, al menos de momento, es una opinión de la persona. Quiero destacar esto porque muchos youtubers, muchas personas tienen la mala costumbre de dar sus opiniones personales como información real, como información que debería suceder. Y por lo tanto después generan confusión. Las personas andan preguntando, oye, el juego no debería haber sido lanzado, no que era para, por ejemplo, febrero, no que era para diciembre, no que era para 2019. En 2019 sucedió mucho que muchas personas dábamos por hecho que sería lanzado en 2019 y mucha información falsa se empezó a filtrar. Y bueno, estamos prácticamente en 2021 y todavía no se ha lanzado el juego. El caso es que de momento no hay fecha de lanzamiento y no deben creer al 100% toda cosa que escuchen acerca de la fecha de lanzamiento. Ahora, si te fijaste, pasamos por aquí unos requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos son para esta alfa y no son definitivos. Lo más probable es que los requisitos sean menores durante el lanzamiento. Si han visto videos anteriores sabrán que para esta alfa se generaron requerimientos mucho más altos con el objetivo de que las personas pudieran probar con mucha más fluidez el juego. Ya que el objetivo al menos de esta alfa, si no mal recuerdo, es testear los servidores, testear cómo va el rendimiento del servidor. Y evidentemente, para testear el rendimiento del servidor, tu teléfono no debe ser el problema. Si estás con un teléfono o con un dispositivo demasiado viejo, vas a ver por ejemplo lag. Tu juego va a ir sumamente lento, se va a atascar y no vas a saber si eso es problema del servidor o de tu teléfono. Por lo tanto, para este testeo, para esta alfa, se generó unos requisitos mínimos relativamente altos. Que si no me equivoco, tampoco es que sean extremadamente altos. Sin embargo, evidentemente mucha gente se queda afuera y no tiene dispositivos con estas especificaciones. Así que, recordar requisitos mínimos actuales de Diablo Immortal, si no les aparece en la tienda, es que simplemente están haciendo un testeo, una alfa, con requisitos mínimos relativamente altos. Con el objetivo, ya he dicho, de testear los servidores y que los teléfonos no sean un impedimento para este testeo. Ahora, otra cosa sumamente importante y de que se habló demasiado durante esta actualización, es la monetización del juego. No voy a presionar el link para no estar cargando cosas demás. Normalmente estas páginas no me cargan bien, las imágenes me salen distorsionadas, problemas de mi internet. El caso es que la monetización del juego es free to play. Todo el juego es absolutamente gratis. No tendrás que pagar, por ejemplo, por clases. No tendrás que pagar por actualizaciones. No tendrás que pagar por contenido, básicamente, de juego. Puedes jugar absolutamente todo presente y futuro absolutamente gratis. Las monetizaciones, por otro lado, va de la mano con microtransacciones que algunas personas podrían considerar pay to win. Durante este artículo, se especifica mucho que el juego no es pay to win. Ahora, tiene sus grandes peros. Lo primero, es que parte de las microtransacciones serán cométicas. Eso no hay ningún problema. Las cométicas no afectan en nada a la jugabilidad. Sin embargo, hay un par de cositas que sí podrían llegar a afectar un poco al punto de volver a Diablo Immortal un pay to fast. Es decir, un juego en donde pagas para ir más rápido. Por ejemplo, con dinero puedes comprar runas y materiales. Estas runas y materiales pueden ayudarte a hacer tu equipo ligeramente más potente o mejorar incluso tu mismo equipo. Estas runas y estos materiales se pueden conseguir de forma gratuita simplemente jugando. Y por lo tanto, esto hace de esta microtransacción en concreto, por ejemplo, un pay to fast. Puedes comprar materiales en vez de ir a farmearlos. Te ahorras tiempo. Te ahorras un poco de juego. Por lo tanto, nuevamente, pay to fast. Esto no necesariamente hará que la otra persona gane. Porque tú al final de cuentas puedes jugar para conseguir exactamente lo mismo y alcanzar a esa persona. Otra monetización que existe es que puedes obtener una bonificación para conseguir más gemas legendarias. Estas gemas legendarias dan una potenciación de daño. Y por lo tanto, nuevamente, puedes conseguirlas de forma gratuita. No hay ningún problema. No hay ninguna limitación en ese sentido. Sin embargo, si pagas podrás conseguir más gemas legendarias más rápido. Nuevamente, si pagas, te ahorras tiempo de farmeo. Y si juegas mucho, evidentemente, obtendrás exactamente lo mismo. De nuevo, pay to fast. Por último, tenemos un pase de batalla con una zona gratuita y una zona pagada. Tanto la zona pagada como la zona gratuita tienen objetos in-game. Por ejemplo, materiales y algunos objetos legendarios. Si pagas, evidentemente, tendrás más materiales y más objetos legendarios. Por lo tanto, nuevamente, se vuelve un pay to fast. Tendrás más cosas en menos tiempo. Sin embargo, si inviertes suficiente tiempo, podrás conseguir absolutamente todo lo que la persona que ha pagado ha conseguido. Esto hace del juego un caso muy especial de casi pay to win. Ya que la persona que paga irá evidentemente más rápido. Y por lo tanto, toda cosa que implique que el que el más rápido gana será pay to win. Por ejemplo, digamos que aparece un evento. Las personas que antes completen el evento saldrán, no sé, por ejemplo, en un ranking. Evidentemente, la persona que paga podrá ser más rápida. Tendrá muchas más facilidades para conseguir mejor equipo antes. Y por lo tanto, será uno de los primeros en ganar el evento. Y será de los primeros en conseguir una posición elevada en el ranking. Esto transformaría el juego, por ejemplo, en un pay to win. Sin embargo, si los eventos son extremadamente largos. Al punto en que una persona que no paga puede alcanzar a la persona que ha pagado. Entonces, no sería pay to win. Sería lo que hemos dicho, un pay to fast. Que no necesariamente implica que la persona que paga va a ganar. Significaría simplemente que la persona que paga se está ahorrando tiempo. Tendrá más tiempo para jugar con el personaje al máximo nivel. Sin embargo, personas más propensas a no pagar. Tendrían evidentemente tiempo para alcanzar a esta persona. Y tener exactamente el mismo poder. Haciendo que el distintivo, lo que hace ganar a una persona. Sea netamente su habilidad y no su dinero. Pero bueno, creo que me estoy alargando un poco. Y básicamente eso es todo en cuanto a monetización. Completamente gratis. Microtransacciones. Pay to fast. Pay to win. Posiblemente, no lo sabemos aún. No tenemos confirmado que hay eventos de tiempo limitado. Y por lo tanto, donde el pay to fast sea clave para ganar. Y bueno, nada más. Hasta aquí las noticias de la semana. Recapitulemos un poco. Diablo 4 publica una actualización. Que nos dice, en grandes medidas, que se está acercando más a Diablo 2. Y que la siguiente actualización será durante BlizzCon. Mostrándonos una nueva clase jugable. Y Diablo Inmortal, una gran actualización. Que nos habla de una alfa técnica. De la monetización. Que es completamente free to play. Que no hay fecha de lanzamiento. Que tenemos unos requisitos y unas formas de participar en la alfa. Extremadamente difíciles. Ya les digo, si no son de Australia. Y no se han registrado en Australia antes de la alfa. No van a poder jugar esto. Al menos esta alfa. Quizás una alfa en el futuro sí sea jugable. Para más personas, para Latinoamérica o para España. Recordar que este canal es español. No sé por qué les estoy diciendo esto. Así que nada más. Hasta aquí el video. Saludos y buena suerte.